Hola amigos, yo soy Estepa y Ester y hoy os traigo esta receta de helado de pistacho que está delicioso, lleva nata, vegetal, lleva pistachos, es una receta riquísima y ahora lo que voy a hacer es que la voy a congelar un poquito en el congelador durante 3 a 4 horas más la podéis hacer con un procesador de alimentos en un momento y ahora sí vamos a ir a pasar a ver cuáles son los ingredientes para este delicioso helado ¡Hasta ahora! Así que para los ingredientes vamos a necesitar las siguientes cosas Una picadora o procesadora potente para poder picar y pasar triturando bien y batiendo bien los plátanos congelados que tenemos por aquí Van a ser de 3 a 4 plátanos congelados Vamos a utilizar unos barquillitos para el helado una vez que esté hecho Piñones aproximadamente 100 o 150 gramos Vamos a reservar una o dos cucharadas de piñones para luego una vez que hayamos triturado los piñones dejar algunos que queden enteros porque queda bastante rico así También 200 miligramos de nata vegetal No es nata, líquida es nata vegetal Y no es de animal Y luego sirope de ágave Vamos a echarle dos cucharadas de sirope de ágave Y dos cucharadas de manteca de coco Y ahora vamos a empezar con la receta Así que vamos a echar en nuestra procesadora de alimentos todos los ingredientes secos Que en este caso son los piñones Quitando unos cucharadas que hemos reservado Finalmente para que queden trocitos enteros de pistacho Batimos muy bien Y a continuación agregaremos todo el resto de los ingredientes Así que vamos a echarle El plátano congelado La nata vegetal Dos cucharaditas de sirope de ágave Dos cucharadas de manteca de coco Esta es biológica Ya se va derritiendo con el calor La manteca de coco Y vamos a batirlo todo muy bien Ahora lo que voy a hacer es que voy a agregarle Un puñadito de pistachos enteros A toda la mezcla anterior Para que quede pues un helado de piñones Y que los trozos de piñones os los podáis encontrar y masticarlos A mi es una cosa que me gusta mucho Y luego lo voy a así envolver con la cuchara Así perfectamente Súper rico Muy bueno Este helado está súper bueno Está delicioso Fijaros que consistencia más rica ha quedado Si queréis que os quede una consistencia de helado Un poquito más sólido Pues cogéis un tupper Lo congeláis durante 3, 4 a 6 horas Y lo vais a tener perfecto Y es lo que voy a hacer yo Porque me gusta un poquito más Esa textura de helado Pero si os gusta más la textura mousse Pues os la podéis comer en el acto Y no habría ningún tipo de problema Y así es como nos queda nuestro heladito Está súper delicioso Ahora yo me lo voy a servir en un cucurucho Y así ha quedado mi helado Yo lo voy a congelar un poquito más Así que espero que te haya encantado La receta de este delicioso helado De pistacho y nata Y la verdad es que está deliciosísimo Si no te has suscrito todavía a mi canal Yo te animo a que le des un me gusta al vídeo Y a que te suscribas por supuesto En el botón rojo Y yo soy Step by Step Y espero que te encante la receta Y que la hagas en casa Tengo un canal secundario Que se llama Step by Vlogs El cual te animo que visites Y nosotras los vamos a ver súper pronto Os quiero muchísimo Bye